Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con Tonachin Chincheto Acabo de renacer y he renacido tres veces seguidas Madre mía, Chincheto, o sea, nos vas ganando por goleada 4-1, tío, madre mía Joder, ya sabes que yo siempre os gano para estas cosas Bueno, entonces, ¿por dónde saliste? ¿Por dónde? Por abajo del todo Uy, respawnes, muchos respawnes aquí Cáquenme ellos Yo no tengo... Yo tengo pico, tío Joder ¿Qué? Esa, ahí va La virgen lo cae aquí, tío Un respawn de creepers, esto es lo primero que me cargo No Chincheto fue asesinado por un spider ¿Dónde? ¿Cómo? Don Nacho, ayúdame, por favor No te rías No tiene mucha gracia Que digamos Como que no A ver, mira Catapún chimpú Ahí va, ahí va Pues casi me hace catapún a mí Me cargo el respawn este, yo me lo cargo todo, yo no quiero nada Rompelo, rompelo Rompelo, rompelo Si, pero que molan esas trampas ¡Eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Pues mira, he bajado a un sitio donde me he encontrado unas botas de oro Un casco de... Un hacha, una pala Y 16... De madera, wow Hostia, si me estoy riendo, tío Loli, esta pasarela que hay aquí Arsaquillo Y esto que es lo que es ¿Cómo se llega ahí? Por aquí arriba Digo yo, por algún lugar habrá que subir, ¿no? Estábamos yendo, a ver, nosotros estábamos yendo hacia arriba ¿Verdad? Si Pues entonces, no veo la... Hay un crofre Hay un crofre Vale, ya estoy en una pasarela, ¿eh? Jajaja Oye, pues estoy yendo por el agua al apispo, ¿eh? A ver... Pues el agua se puede subir ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Agua, tío? Ah, por el agua Vale, pues vuelve para allá Vale, cuidado porque... Es que hay un crofre Tiene como unas corrientes El... El esqueloide, el esqueloide me va... Me va a decir hola Uy, aquí hay un algo ¿Qué dices? ¿Qué? Un cartel aquí Sara Uy, aquí cuesta, ¿eh? ¡Ostras! El esqueloide sube Sube, 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 sube Sube Chincheto, sube Escucha, necesitamos un pico Hay que romper ahí Tengo, tengo pico Pero vamos a esperar a Sara, ¿o qué? ¡Ay, coño! ¡Hostia! ¡Le he pistos! ¡Le he pistos! ¡Le he pistos! ¡No, Chincheta! ¡Más le pistos! ¡Ah! Tío, 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 tío ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Muchas veces ante el 5 Va a ser concretos Concretas de croqueto ¡Eh! Ahí está el cofre Ahí viene Sara, ahí viene Sara Ven Sara Si, lo intento Uh, una azada con irrompibilidad O sea, ¿puede haber algo más útil? Chincheto, mírame Mira, mira lo que dice aquí ¡Hol! Chincheto, los carteles ¿Qué te pasó de la cara, tío? Tienes toda la cara negra Si, no, es por, es por los ojos Es que le tapa, le tapa el casco a los ojos Ah, sí ¿Qué pasa? La nueva moda Si, es que asco grande, ¿sabes? Tengo, tengo, tengo que ir así Por Minecraft Para poder ver Tengo unos espejitos puestos así En el... Ay Ay Dios Eh, azada Me la llevo Palitos ¿Quién se los ha llevado los palitos, tío? Eh, yo no Ay Dios Oye, aquí suena mucho zombi, eh Demasiado para mí Chicos Oye, ¿qué pasa si rompemos...? Oye, si rompemos... A ver, un momento No, no, no Que se cae la gravilla y con la gravilla un montón de cosas Ah, toma, por culo Ah, anda Pues sí, pues sí, pues sí Efectivamente Efectivamente los zombis Claro ¡Cuidado, cuidado! ¡Ostras! ¡Sala, cuidadín! Cuidadín, me dice O sea, pero si estoy más muerta que viva, ¿ya? No, 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 no Yo me encargo, yo me encargo Me encargo, me encargo Me encargo, me encargo Menos mal, tío ¡Que vienen más! ¡Claro! ¡Cabrones! ¡Ya! Eh, Tochincheto, ¿qué tal? ¿Bien, no? ¿Qué tal? Tu subo Aquí estoy, detrás de un murete que me acabo de construir A dos corazones, a punto de morir Sí, perfectamente Ay Dios mío No puedo estar mejor No, no hace falta que me despedes, Nacho Ya, ya, ya Tú rompe, rompe ¡Los estoy rompiendo, Sara! ¡Los estoy rompiendo! Lo dice con una voz así como de que si fuera verdad, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Qué malo! ¡Y me lo tira para abajo! ¡Hijo de fruta! Ha sido de buen rollo, ¿eh? Oye, hay un cartel ahí, me pareció verlo Sí, vamos, que dice... Nos viene pidiendo perdón Dice, ay, perdona Solo es un lugar para que hagan spawn bichos Dice, pero, por lo menos Eh... Ah, sí, por lo menos Dice, por lo menos sabes que considere darte algo aquí arriba, ¿verdad? Que no nos ha dado nada Lo considero, pero dijo, va, no, solo que se jodan Pues venga, vamos para abajo ¡Ahí va! ¡Hola! ¿Qué te ha pasado, tío? Un chincheto Pues que quería ver lo que estabas haciendo Pero es que estoy muy jodido ¿Tienes comida? Tengo un poquito de comida, pero tengo muy poquita, ¿eh? Uy, uy, uy El pico no te lo doy Una mala caída me mata, ¿eh? A ver, toma dos galletas Nada, hijo, si te vas, no te las doy ¡Chincheto, tío! Toma tu pico, toma tu pico, toma tu pico ¡Oh, Dios mío! Toma tu pico Y ahora que nos vamos Pues nos vamos a tener que ir, ¿sí? Tengo palitos Puedo craftear unas vallas Mirad Para aquí Chincheto, no craftes vallas, tío Que es lo más inútil Nos ponemos ahí En fin, yo me tiro, ¿eh? Me tiro, me tiro Hay... esqueletos a la bajada ¡Ah, sí! Pues venga, vamos ¡Hoy va, Italantela! ¡Coño, la leche! ¡Hoy, voy, voy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Me he quedado ¡Cala, estoy aquí! ¡No, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A mi Sara me la dejas! ¡A mi Sara! ¡Pero mira, mira, mira! ¡Que vienen a por mí, tío! ¡Pero que me dejes! ¡Cómo vienen, hermano! ¡Hostia! ¡Están cayendo de la pasareloide! ¡Los esqueloides de las pasarelas! ¡Ay, Dios puta! ¡Me voy! ¡Me voy! Tú siempre te vas, macho No sé cómo lo haces Pero nunca estás ¡Ostras! ¡Que me matan, que me matan! ¡Ay, Dios mío! Que estoy... Hola, macho Tú sí que estás decorado, tío Tú sí que sabes lo que es la decoración, tío Tú sí que sabes lo que es eso Parece que estás en un puto mostrador ¡Oye, oye, oye! ¡Chicheto, por favor! ¡Pasa aquí, pasa aquí! ¡Pero qué coño me va a pasar! ¡Vena, que me mata! ¡Ven aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No, vete, vete, vete! ¡No, ya te salvaré! ¡Ya te he salvado! ¡No, vete de ahí, anda! ¡Pensa ahora! ¡Ven aquí, por favor! ¿De dónde viste? ¿Qué haces, tío? No te toques cuando estamos grabando Por favor, te lo pido ¡Te toques! ¡No te toques! Pasa aquí, pasa aquí un momento ¡Ay, coño! Me ha cerrado la cara Dame uno de comida que tengo Dos muslitos de menos, por favor Dos muslitos de menos, dos muslitos de más ¡Uf! Un corazón a la recuperarse Sí, yo tengo media vida, ¿eh? O sea, necesito recuperar un poco, tío ¡Oh, no, no! Bueno, a ver, ¿qué? Vamos a recuperar un poco el resuelto Oye, os voy a decir una cosa Estoy sudando como una perra Pero en mi vida real O sea, estoy ahora mismo Lo que viene siendo... Uy, siendo Lo que viene siendo... Hombre, es totalmente cierto Que cada uno suda como lo que es Como una perra Yo sudo como una perra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? Es verdad, joder No, no, yo estoy leyendo aquí esto No sé si la verdad Ah, vale, vale Porque eres muy tonto Yo el libro Te voy a enseñar Te voy a enseñar Cómo se pasan estos mapas A lo valiente Mira, a lo valiente No, tío, no es normal Que me acaben Tengo hambre otra vez, tío Os toquen lo que es, lo que es Pues esto es Ven a romper con el pico estos respawns Ah, no, ya se han roto Ya, los rompí yo ¡Bueno! Bolo, 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 bo 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 Bob bo 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 Que eres una gallina boca o que? Sí, bo 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 A ver, ¿bajamos o que hace? No, 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 mira, mira, mira Me voy a la pasarela ¡Ostras! ¡Ostras, ostras! Quíeto хочется Quieto, quieto Esqueloide, esqueloide Yo puta, yo puta Mira tío, pero piñata Ola venga Esto parece Chicos, chicos, chicos Ayúdame con el esqueloide ese, por favor Que alguien lo mate Que alguien lo mate ¡Joder! Pero es que aquí se le hacen caer arañas, tío, ¿esto qué es? ¿Tronco? ¿De dónde caen? Caen de cualquier sitio Vale, aquí hay un responde esqueloider, ¿ves? Este, este, este Este es el que yo decía que había que romper así de esta manera, claro Y tú dices tantas cosas Lo he dicho, y aquí hay un cofre ¿Me podías tirar unas piedras? Bueno, déjalo ya Lacerador, lacerador nivel 1 Dice, oh, 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 oh Mirad Tengo unas tijeras que tienen Agueteza 1, Northback 1 Y Fireaspect 1 Tócate los pies, o sea Oye, ¿por dónde hay que seguir ahora? Pues ahora Por allí hay un responde arañas y hay que romperlo Te lo romperé, me cago en tal Ya Joder Míralo, míralo, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, 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 mírala hay no 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 por favor ala rompido tienes algún bloque para tirarme? si o si yo creo que mas por ende hay que seguir mas hacia arriba no se puede ir hay que ir hacia abajo yo creo chinche hola gracias por tirarme ladrillos abajo hay un lago lago negro lago blanco vamos al lago me cago en tal vamonos pal lago morena hay un pun aqui que bien uy que bajo de mas que bajo de mas a ver donde esta el lago eris de lago porque yo voy aqui no 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 uy un cofre los quemo chicos los quemo los quemo si un momento los quemo y los echo para atras los quemo y los echo para atras chincheto en serio te ha caido donde estais? abajo tengo un pelin de lag si es posi cuidado chincheto vale voy a romper respawns que? que voy a romper aqui un respawn de zombies oye esto esta plajao no 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 vale donde estais? amigos mi abajo de todo eh ahi estoy viendo un sitio que podia ser un por aqui se continua la historia ostras hay un monton dee si de zombies eh cuidado pero me podeis decir donde estais abajo del todo sara donde el agua? si donde el agua ostras 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 ah ah me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo el puto zombie hay muchisimos zombies tio tienes que salir de ahi voy a morir voy a morir voy a morir que suerte que suerte que suerte que suerte que suerte hola yo me he matado tio porque me he tirado y caí a medio centímetro del agua tio quien esta muerto? o vivo? yo estoy en algun sitio al que se le puede llamar hogar chincheto como se sale de aqui? quiero llegar a donde estaba por aqui no? coño? lo siento lo siento pero con calma de hecho vamos a poner una puerta no? ambos digo yo ponla ponla en la cara no? que de zombies tio que muchos que pasada tio que pasada macho que va que va que va que va que va que va joder ven aqui cabron que te voy a quemar hola no pequeñines no gra- patata patata los quemo los quemo los quemo los quemo los quemo los quemo y los mato los quemo y los mato los quemo y los mato hierro si toma pequeñines no gracias aqui aqui pero no tengo espada no tengo pico cuidado pum un aldeano zombie un aldeano zombie no tio no lo mates aqui aqui yo me mori aqui estan mis cosas me va a matar me va a matar hola un abrazo donde estan mis tijeras tio no yo no las tengo tio aqui estan aqui estan las tengo las tengo ostia nene que me mata hijo de fruta el arquero al agua tengo un pico tengo un pico voy a romper estos respawns si puedo vale tengo una de metal yo por algun extraño motivo ahi esta uno this oye pues se me ha roto el pico tengo pico eh si que la ort de verdad Me va a matar eh, me va matar Tengo menos vida que un youtuber Oye, el enanito este Mete unos No, no, no No, no, no Mira, mira El respawn de zombies donde está el cabrón Tengo un corazón ¿De qué quiero yo una puta maceta? ¿Me lo explicas? Tengo un corazón Te salvo, te salvo Te salvo Los cojones de Mahoma me vas a salvar Mira, 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 una espada ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Aquí qué hay en esta nuestra casa, tío? En esta nuestra casa Esa nuestra casa Hay una cama ¡Catagún chimpún! ¡Lol! O sea, le he dado clic derecho a la cama Y me petó todo No, 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 no Le he dado clic derecho a la cama y te ha explotado Si, ¿estamos en In The Nether o qué? No, no, es un bad switch Ah, muy bien ¿Has visto? Eso te lo digo porque soy un wikipedio, no por otra cosa ¡Ah, pero había un baúl debajo de la cama! Oye, necesito un poco de ayuda, por favor Chancheto, ¿me puedes ayudar, tío? Por favor Es que hay un respawn aquí de zombies, tío Que no puedo, es que no puedo Necesito ayuda, tío Yo tengo pico, toma, te lo doy yo, joder Yo te defiendo de los zombies Pero ayúdame, revientalo que no paran de salir Tengo tres corazones Tengo tres corazones, eh Tengo tres corazones yo también Toma, salas, 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 pico, pico Un respawn, estoy repicando ya Ah, vale Que es que debajo de la cama había un baúl Vale, a ver, hay un hacha, joder Yo tenía un hacha, ¿tenéis un hacha? No, no, tengo un hacha, tengo un hacha Yo tenía una, pero la vendí Uy, qué complicación de sitio Vale, aquí arriba, ojo, ojo, pum, salas, pum, pum, pum Va por ti Pum, pum, la va envolvente al pum, me la hace él a mí Y ahora va a hacer pum, muy bien Muy rico Claro que sí, salas, como cantante no tienes precio Ya lo sé Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Oye, están lloviendo creepers Tenía que estar, me cago en el arquero Y en la madre que lo trajo No, no me lo mates, no me lo mates Eh, eh Ay, el pun, el pun, el pun Está muerto, Paco Oye, ¿alguien tiene comida? Yo tengo dos panes Oh, oh, oh Estoy comiendo comida precocinada de esta Tengo aquí unos precocinados De ojos de araña que te cagas Toma leche, di que sí, hombre Pero yo lo mato, yo lo mato, a ver si lo mato yo Me va a matar el esqueleto, mira No, a ti no te mando un esqueleto, Nacho No, bajo mi guardia Esto pa' aquí Pues fíjate tú Pues fíjate tú que había un baúl debajo de la cama Fíjate 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 A ver, vamos a meter miel por aquí Entonces, si yo pongo otra cama... Esto por aquí, esto por aquí Voy a meter cosas en el baúl, eh Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Eh, tenemos dos de piedra, tío Que todo lo que sea meter es bueno Me voy a hacer una espada de piedra Oye, yo tenía un lingote de metal Y cuando reventé aquí lo perdí, tío Me cago en la... Lingote de metal, yo tengo dos, por cierto, o sea que tengo el tuyo Ah, pues tío, ya sabes Mira, un enano con gorro de oro Eh, eh ¿Quién está aquí conmigo? Tonacho, viene mucha gente Ah, sí Pues no tengo espada Un segundo, vale Ah, no, pero no pasa nada, si tengo... No, para, para, para Quita, 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 mira, mira, Sara, mira Tengo... Tengo mi... Esto de tijeras Ah, bueno, si hombre, tengas tijeras Eh, eh, aquí una intersección Claro, la primera, pero espérate La primera Es verdad Como la primera No, no me he acordado que iba por intersecciones Sí, esto va por intersecciones, Sara Para algún momento No, no, es que a uno, o sea, realmente el mapa Lo hemos... No ha ni empezado Lo acabamos de empezar, eh Ven aquí, ven, ven, vamos por aquí A por eso que hay una cama Eh, ¿tenemos para hacer más camas? Sí, había una de lóbul Torre de la luz Vale El Dusky Grove, ¿qué se llama? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es alemán? Dusky, sí, es un... Un perro, un Siberian Dusky Pero pregunto Un Dusky Siberiano Tower of Light Yo quisiera ver dónde está el monumento, en serio Yo lo que quiero es encontrar muchas comidas y cosas interesantes Ajá, ¿alguien quiere un casco de cuero? Súper útil Donde el monumento, Sara, podremos hacer algo Yo, 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 que no tengo nada No, no tienes nada, ni vida ni nada Aquí tiene que haber, ¿no? Venid, venid por aquí ¿Dónde estáis? Aquí debajo Yo estoy en la intersección, no mováis Un momento, vamos a decir... Estamos en la intersección, sí ¿Por dónde vamos? No, espera, chincheto Primero vamos a... Vamos a... Condicionarnos un poco por aquí, tío A ver Esto deberíamos iluminarlo un poco ¿Tenéis para hacer antrochis? O poner aquí un par de... Yo tengo... Tren de en carbón Oye, y coger todo lo que dejamos en el baúl Sí Algo nos valdrá ¿Algo? Hombre, la comida, la comida, espérate que la cocino, tío ¿Dónde estaba el horno que yo vi? Aquí Paredes A ver, tengo carbón Yo tengo tres de carbón Alguien tenía muchos palos, por cierto Yo No, yo tenía, tuve Pero vamos, que tengo... Toma ahí palos, ahí madera y de todo Coma carbón Tengo 16 palitos, ahí, en el suelo Me voy a hacer una armadura de cuero, tío Tenemos cuero, me voy a hacer una armadura de cuero, ¿vale? Tengo 26 de cuero, ¿la quieres? Sí Me voy a hacer una armadura de cuero, tío ¿Qué pieza? Me he equivocado, me cago en la puta ¿Qué pasao? Pechote ¿Por qué me he hecho cuatro pechotes de cuero? Bueno, pues ya Tienes mucho down Sí, ¿verdad? Tienes mucho tempo En fin Oye, oye, intercepción Sí, yo creo que deberíamos empezar... ¿Sabéis cómo? Foundry, Tor... A ver ¿Cómo empiezan las personas? Fundición Torre de Luz Yo iría por aquí, al Dusky Grobe ¿Qué es Dusky Grobe, tío? Empezar por... Empezar para la izquierda Y empezar en el... Pues me mola más a Torre de Luz, eh Sara No hay palabras más Eres la mujer de la expedición Y tú eres la que decide dónde quiere que muramos Sara, efectivamente, eso te iba a decir Que da igual dónde vayamos Vamos a morir Vamos a morir igual Pues Sara, lesgo, tú... ¿Habéis cogido todo del baúl? Hostias... No, todo no Hostias, tío Ya empezamos Vale, vale, espera un momento Espera, chincheto Vamos a coger... Espera, espera, espera Que yo me he dejado madera allí Vamos a coger madera aunque sea, tío No, 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 madera no he dejado ninguna Ya te lo digo yo ¿Hemos cogido todo? Pues me llevo el cuero o algo Una mesa de crafteo Que no tenemos mesa de crafteo ni nada Tengo yo un montón Y los baúles también Y aquí madera, tío Tengo una azada de madera que tiene irrompibilidad Me cago en la irrompibilidad de una puñetera azada A ver... Tengo mucho hueso El horno me lo llevo, tío El horno me lo llevo, tío Huesos tengo yo también aquí, vale A ver, tengo un arco que a las malas nos puede valer en un momento dado A las malas y a las buenas No te... Hostia, es que me estoy alimentando ¿Has cogido una mesa de crafteo? Sí Estaba ahí, ¿no? Oye, aquí... Aquí hay... Oye, venid momento... Venid momento de la intersección Que aquí hay... Aquí hay... Manduka No, no sé lo que hay Pero hay gravilla aquí Es un cofre, es un cofre, es un cofre Cuidado, ¿eh? Nada, tiene lo básico Eficiencia y rompibilidad de una pala Un pico con fortuna Me cojo el pico, ¿vale? Hostia, pico con fortuna, cojonudo Si encontramos carbono o lo que sea Pues darle... Manduki Te estás ahogando y tal Me muero, que me muero, que me muero Que me muero, que me muero, que me muero Joder, que gilipollas Vale, lo cojo todo y luego lo tiro Claro Ay, Dios mío, Dios mío Bueno, vamos a la torre de luz Venga Espérate, espérate, a ver Tengo una pala de oro Me cago en el loro, tío Un hacha ¿El loro? Del que cago el moro Bueno, tengo más cuero y más carbón, ¿eh? Más cuero, más carbón ¿Para dónde íbamos? Para la luz Sí, por aquí Power of light Oye, ¿sabes que ya...? Oye, ¿hoy qué día es? Estamos ya en la Gamescon Estamos casi volando ya para allá Pues no lo sé No lo sé, tío Igual ya volvimos y todo Hombre, no tengo ni idea No, hombre, no, que es broma No sé, es broma, es broma Oye, ¿qué os iba a decir? Hablando de irnos y tal Baja, baja, baja Hostias, ah, que va... No, no, ven, 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 ven Espera, 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 espera Bajamos en mi canal Sí, 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 sí Sí, vamos a bajar en tu canal Porque yo ya... Ay, Dios, ay, Dios Con lo de la cama ya me llegó, ¿sabes? O sea, me muerto... Ya no quiero más Así que nada Sí, sí, así click derecho Y dije, vamos a ver que si es de día de noche Tomad por culo Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Hasta luego Hasta luego